Oaxaca, 63 personas de la etnia Tzotzil de Chiapas de las cuales 56 son menores de edad, fueron rescatadas en Oaxaca. Los rescatados eran obligados a pedir dinero en cruceros viales y se hallaban en condiciones de hacinamiento, informó la Fiscalía General del Estado. En un operativo conjunto en el domicilio de la calle privada de Belén en Santa María Tzompa, se detuvo a 11 personas como probables responsables del delito de trata de personas, en la modalidad de explotación laboral, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Los rescatados entre las personas rescatadas se encuentran 7 mujeres adultas y 56 menores de edad, de los cuales 12 son niñas, 14 niños, 6 de ellos menores de 2 años, 15 mujeres adolescentes y 15 varones adolescentes. Todas estas personas quedaron bajo la protección del DIF estatal. La Fiscalía General abrió una carpeta de investigación hace varios meses tras una denuncia, y comenzó a efectuar varias diligencias que llevaron a la obtención y ejecución de la Orden de Cateón Santa María Tzompa. Las personas rescatadas son todas originarias de Chiapas, pertenecientes al grupo étnico Tzotzil, por lo cual para garantizar un mejor y más efectivo derecho a la justicia se contó con un traductor para facilitar las labores, señaló la dependencia. Los presuntos tratantes ubicaban a las personas rescatadas en diferentes cruceros de la capital oaxaqueña, y las obligaban a pedir dinero y a vender productos a los automovilistas. Se veía a diario cada mañana llegaban caminando con una persona adulta que los traía a cada crucero vial de la capital de Oaxaca. En su mayoría eran menores de entre 6 y 10 años de edad y algunas mujeres, con falda larga y blusa típica de la etnia Tzotzil. Entre 3 y 5 menores se juntan bajo un semáforo y se pintaban la cara. La mecánica era, una niña o niño sube al más pequeño a sus hombros, y este suelta al aire pelotas o limones para hacer malabares. De inmediato, acudían con los choferes a pedir cooperación, y así todo el día bajo el inclemente solo la lluvia. Comían lo que podían o lo que les dejaba a algunas personas altruistas. Otros más vendían chicles o golosinas. Después de las 8 de la noche, un adulto pasaba por ellos. En el último medio año, en las calles de Oaxaca aumentó la presencia de estos menores, y tan solo en la colonia Reforma al menos 10 pequeños estaban en dos cruceros. Ninguna autoridad se había percatado de ello, hasta este fin de semana. Información del Universal Niñas y niños víctimas de trata de personas son rescatados por la arroba Fiscalía guión bajo Govoax. Almohadilla la Fiscalía que queremos arroba Govoax arroba Alejandra Murat arroba Vasconcelos marroba ae guión bajo ajacapic.twitter.com barra ifasp6z0sj, Fiscalía General, arroba Fiscalía guión bajo Govoax, Octobuver 14, 2000. ¡Suscríbete al canal!